muy buenas a todos estamos aquí en otra partida de youtubers live y vamos a jugar porque han puesto la versión 0 7.14 y vamos a ver qué novedades hay así que empezamos nueva partida nos faltamos la intro porque ya lo hemos visto tropecientas mil veces y vamos a ver color de piel no han puesto ningún color raro y digo a ver si han puesto color verde color rosa bueno color rosa ya está vamos al lío peinados no han puesto ningún peinado nuevo así que le vamos a poner estos pelos porque no y se lo vamos a poner de color azul ojos 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 están los mismos y vamos a ver estos ojos boca boca vamos a ponerle morritos así vale barbitas tampoco han puesto nada nuevo si te han puesto cosas nuevas se puede poner de color la barba vale no vamos a poner un hipster y vamos a poner la barba de color verde así hipster verde con una gorra para tener plan el inventario vamos a ponerle elegante de hipster vamos a ponerle pantalones zapatos y estas gafas vale esto sigue igual vamos a darle que sea ricachón la pasta pasta y no han puesto nada todavía música música moda música vamos a cambiarle el nombre vamos a llamarle gips de este tuve este tuve y el canal se llama a llamar insta kilo está aquí está aquí está aquí así es también pues vamos vamos a ver si han puesto algo así supongo que habrán modificado tema cartas otra vez un tema jugar gran grabar gameplays o algo vale saltamos el tutorial no me interesa vamos a ver tema cartas cómo está el tema vale yo lo veo igual vale pues vamos a escoger juego espera 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 vamos a hacerlo al revés que siempre hago así y vamos a ir de compras primero vamos a comprar ya cosas guays para el ordenador y así nos hará un gameplay bueno yo siempre voy a comprar al principio una webcam y un micro compras vale mientras tanto vamos a ir a estudiar y así llegan las cositas vamos a dormir un poco para tener energía comer ya tenemos el micro tenemos esto perfecto ahora sí que podemos empezar a grabar escoger juego el único juego que tengo gameplay y empezar vamos a crear el vídeo para comer te dirás pues como cinco horas y para comer no normal empezó a comer que a 7 más vale ahora con nuestra nueva cámara configuramos y tenemos 14 puntitos que son los necesarios para renderizar súper bien vale vamos a llamarle soy hipster y me gusta mucho vale partida épica ha sido épica vamos a hacer un comentario cantando porque me lo he pasado súper bien y subimos y menú principal no puedo que el vídeo más guapo mal que menos mal que menos mal que le hemos puesto cero de montaje por favor hemos hecho un vídeo caquilla el primer día publicamos y vamos a estudiar otra vez por qué no y a dormir y a comer hasta que se haya subido bueno mira mira no está tan mal esperaba con ansia ver los primeros maravilloso espectacular me emocionado al verlo vale lo de batman comentario me parece diferente ya me gustaría a mí que mis vídeos quedaran así enhorabuena por esta parte bueno chavala pues no sé si yo lo he hecho como el culo no sé cómo editarás tú y como ha hecho esto pues un poco de experiencia me tengo que ir al cole otra vez vamos a grabar a otro juego necesito más juego ahí está cara indiferente eso lo han cambiado esto lo han cambiado indiferentes es como se sienten los los y esto esto sí tengo los suscriptores están diferentes vale hay que poner lo que hacer a ver si no está activado de música como puede ser que la primera youtube del mundo vamos a grabar el segundo vídeo eso está bien que podamos ver cómo están los youtubers continuamos y vamos a llamarle subo vi vídeos a montones porque me sale de los yo creo que ya no me cabe nada más hay que ver si cabe o no cabe vale muy bien vamos a ver si no la cagamos esta vez vamos a poner uno de dos una partida aprendiendo a jugar la expresión de expresión de felicidad y ahora sí que me cabe una de cuatro tiempo descuento para empezar la partida comentaría otro tema porque estoy cabreado sí sí ahora me ha salido el vídeo del siglo bueno ha salido un buen vídeo hombre esto es otra cosa esto es otra cosa récord 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 así sí así sí hombre y lo público ah pues veis no 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 has estudiado porque me lo están pidiendo por ahí que vuelva al cole duermo como y tendríamos que pensar en comprarnos un juego porque tengo basti y y pues ahora tarda más en subirse porque como ha tardado más en renderizarse a ver que me piden ahora mira como juego mira pues ahora se va a completar ahora se va a completar ver los comentarios buenísimo me he divertido mucho se nota que está muy bien grabado tiene técnica han puesto más comentarios eso está bien poco se está haciendo mi punto para ti quién ha citado este vídeo qué malo por dios eso es que van despertos y no tienen ni idea vale mira como juego acabo de ganar otra vez pon un juego en tu vida pues eso es lo que quería ir de compras soy hipster y me gusta subo vídeos a montones pues no 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 han arreglado esto o sea antes lo habían arreglado ahora creo que lo han vuelto a quitar pero estaba bien que se pudiese ver los nombres vamos a comprarnos un juego y como no nos vamos a comprar este que está más de moda y lo compramos y nos esperamos a que venga el juego vale subimos de nivel o no subimos de nivel y mira como juego vale perfecto porque ahora cuando venga el juego jugaré si subo de nivel tengo más bombillitas y podremos hacer más cositas si el vídeo no estará tan mal escoger juego vamos a subir a este porque necesito crear eh 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 la gente está súper bien eh 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 la gente está súper bien Wallah mis subs subss escritores me quieren como amores dale para allá extasiados están extasiados tengo a la peña a los cuarenta subs todo locos diciendo madre mía gana las partidas con 3 unidades en menos de un minuto consejo profesional comentarios sin gracia joh 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 oooo ooooooo pero esto que es? que mierda de vídeo Pero yo lo subo, así de claro. Bueno, no tiene mucha calidad técnica, pero es un vídeo que ha molado, ha molado. Vale, vámonos a estudiar otra vez, voy a sacar un 11 sobre 10. Uy, ya viene la madre, ya viene la madre, ha estudiado un montón, madre, no me puedes decir, hombre, es lo que menos esperaba, ¿dónde está la pasta?, suelta la pasta. Vale, he subido a nivel 2, bien, perfecto, que sí, que sí. Esto cambia muchas cosas, no les ha gustado, están extasiados, pero no les ha gustado. Increíble que alguien que piense que es un youtuber y edite el vídeo tan mal, haz algún curso por tu bien. Vaya bazocia de vídeo, por dios. Lo siento, pero es que me ha salido muy mal, no quería yo, mira como juego, vale, ¿dónde vas? A comer. Vamos a subir otro vídeo, coger el juego. Y subimos este vídeo. Empezar. Esto lo han puesto, han arreglado, creo, el tema de... Bueno, no, porque que solo lo hayan visto 500 veces todos mis vídeos y tenga ya 200 subs. Y dice, joder, ¿tan tontos o qué? Vale, pues vamos a hacer otro vídeo y es... Llevo gafapasta porque me gusta la pasta. Ahí estamos. Esto de los títulos es lo más complicado del juego, tío. Destrozan la base mientras asaltas a un enemigo. Estoy muy cabreado. Mira a la asesina. Por favor, tenía un x2 de... Pero no tenía. Y... Resumen de la partida. Vamos a hacer un comentario sarcástico. Sí. El mejor vídeo que he hecho en mi vida, tío. Oh, y encima encaja que te flipas. Dios, 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 dios. Me van a amar, me van a amar, me van a adorar. Se van a tirar de encima mío. Buah, buah, buah. Me voy a forrar con este vídeo. ¿Lo publico? ¿Por qué no? Hombre, estudiar. Creo que tengo una carta nueva. Vale, saludo molón. Perfecto. Dormir. Comer. Es la rutina diaria. Es grabas vídeo, estudias, comes. Porque si no estudias, luego tu mamá te pega. Y dice... Muy mal. Y se lleva el ordenador. Una amiga. Hola, hipster, tuve. Quiero hacer un vídeo. Vale, pues sí. ¿Por qué no? Tráelo. Usted, ¿pero esto qué es? ¿Cuánta experiencia me están dando? Vale, un encargo. Pues, nada. Abrir. ¿Pero por qué no le ha gustado este vídeo? Si era muy bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Ver comentarios. Este vídeo es de verdad, madre mía, qué malo. ¿Quién ha editado este vídeo? Qué malo. Sí, estaba muy bien hecho. Tengo un montón de haters, eh. Esto no puede ser. Vamos a jugar al juego ese que me ha hecho mi amiga. Un juego peor que el que tengo aquí, tío. Lo que me hacía falta para el canal. Vale, todavía está bien el ordenador. Y vamos a poner... Mi amiga me la juega. Me hace jugar a esta pasofía de juego. Y yo juego... Y... 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 Yo juego con esmero. Espero que les guste. No tiene final esto. No tiene final esto. Ah, vale. Madre mía. Que parece el Twitter esto. Primera partida aprendiendo a jugar. Seguro... Before development... Consejo... Funcional... Si. 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 Consejos No era esta Era la de consejos Vale Encaja perfectamente Y le meto caña Bueno amiga no te quejaras Te he hecho un video El mejor video que he hecho Lo he hecho con tu Con tu de esto Publicar Vale Vamos a dormir Vamos No 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 durmas no Vamos a estudiar Vamos a dormir Vamos a comer Vamos a mirar un momento las cartas Porque había mandado el saludo Y yo no lo había activado Y de aquí no he mandado nada No he mandado nada Vale perfecto Pues no han puesto muchas cosas Supongo que habrán mejorado Alguna cosilla De Más de Esto Algún comentario A ver que dice mi amiga Quien ha editado estos videos Buenisimo Me divertido mucho Vale Viene mi amiga Gracias De nada Guapa Si vamos a chatear Muy bien Acabo de conseguir un punto De talento Vale Porque acabo de subir A nivel 3 Vale Y esto de los niveles Sigue igual Nada No vamos para gamer Ah espera 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 Ah Leches Habilidades de blogger Habilidades de blogger Correr la voz Has correr la voz Entre sus amigos Para proporcionar el video Blog Requiere nivel 6 Hashtag Requiere nivel 10 Con estilo Requiere nivel 18 Donativos Tus seguidores Harán donativos Cuando consigas Suficientes me gustes En un video Requiere nivel 4 Requiere nivel 8 No tan bloque Necesito dormir Tu barra de sueño Lo reduce más despacio Ah Mira Esto si que lo han puesto No vi Esto Si si que han puesto Mira mira Han puesto Hemos visto Que han puesto Cositas Que vas consiguiendo Habilidades Vale 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 Pues bueno Ya No está ni tan mal Va Subo en virilanda Chaval No De este juego No por favor De este Que ahora está Que lo peta Ay Pero deja de chatear Con ella Hombre Si muy bien Muy bonito Ah que quiero hacer el video Hombre Y lo sabía Tío Tengo un PC De De Chusta Y eso No me gusta Tiene nada que ver Los títulos Con los videos Que Bueno tío Que pasa Empiezas a grabar Hombre Pues un saludo molón No Que pasa Tío Weee Vale Menú principal Necesito Interpretación Vale Ha superado Un reto Difícil Difícil Consejo profesional La expresión de felicidad Me estaría cantando Si El mejor video que he hecho El mejor video que he hecho El mejor video que he hecho Oh Y encima Casi 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 Caja Vale Aquí tengo que pensar Porque Me faltan puntos Así que Esto A ver Record 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 Con este video Me voy a forrar Voy a llegar A los 5 Dólares Estos que me piden Oh Pero que le ha pasado Se ha emocionado Vale Saludo bailando Que es más Guay Vamos a coger Un consejo Y nos vamos a meter aquí Y vamos a ver De donde viene Vale Ya tenía uno Vamos a quitar Un Vamos a quitar La expresión De felicidad Esto hay que tener Cuadrado Porque así Vale Aquí ves Tengo dos de Pues eso no Tenía de tener dos Vale Aquí Aquí tengo este Tengo este Pero por ejemplo No tengo ninguno De De consejos Esas cosas Y luego un adiós con la mano Bueno Que vamos a hacerle Pues Como está así Vamos a coger Y nos vamos a ir A estudiar Y cuando vuelva De estudiar Lo dejaremos aquí Porque no he visto Yo vamos a ver Esto A ver Se ha cambiado algo Bueno Ahora no me deja Bueno Han cambiado Alguna cosita Pero aún les queda Mucho por hacer Esto está igual Esto está igual Esto está igual Vale Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ahora se me dejó Del ordenador Justamente cuando me estoy despidiendo Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y Y Y Y nos vemos En el siguiente vídeo De YouTube Slides Cuando pongan más cosas Interesantes Y sea más divertido Jugar Chao